Todas las mañanas cuando me levanto viene a saludarme y me da un beso Yo quiero decirle que mucho la quiero con un fuerte abrazo y con un gran beso Mi mamita es bonita, ella es como el sol, mi mamita es muy buena y la quiero yo Todas las mañanas cuando me levanto viene a saludarme y me da un beso Yo quiero decirle que mucho la quiero con un fuerte abrazo y con un gran beso Mi mamita es bonita, ella es como el sol, mi mamita es buena y la quiero yo Yo quiero yo ¡Gracias!